Mi negocio es un colmado, se llama La Nueva Esperanza. Cuando me hablaron del programa, adaptando su negocio, me dijeron, no, te llamamos porque aquí tenemos un programa del PNUR y el Ministerio de Industria y Comercio. El programa me ha ayudado a mejorar la venta. He crecido con la comunicación de mi cliente, el centro de mi pymes. La parte que ellos hicieron fue ponernos en el mapa. Eso me ha ayudado bastante porque hay gente que yo a veces me he preguntado, ¿y quién le daría mi número? Y es que me buscan en el mapa. Me dieron un incentivo la gente del PNUR, me ayudaron a comprar ese freezer que lo tengo ahí. Y esa gente fueron los que me ayudaron un poco con la idea, que había que saber cuadrar el porciento que tú ibas a poner a tu producto para que tú no trabajaras nada más por vender. Y yo lo he hecho y de ahí para acá me ha ido mejor. Yo me siento orgulloso que me eligieron. Y quisiera que el que pueda hacer esos cursos, que lo haga, porque eso es muy importante. Eso te abre camino. Porque las cosas van cambiando y se van poniendo modernas. Y uno tiene que ir con el tiempo.